Vamos a ganarlo en el final, quedan 7 reglamentarios para el final del partido. La tiene ahora el colombiano Castro, juega para Candio, para Manuel Moncelio. La tiene Moncelio, la abre toda para Felipe Carvallo. Tiene que llegar, hinchada, por favor. Una tenemos que tener. La tiene Carvallo, juega bien ahora. Pivotea Nacional con el Puba Chigliotti. ¡Pegó! ¡Pegó de paro! ¡Viene gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sabala! ¡Sabala! ¡Entró la pelota! ¡Entró la vez por todas! ¡Nacional no va! ¡Gol! ¡El Nacional no va a Zabala! ¡Tras la buena jugada de Chigliotti! Notaba en el Puba Chigliotti dándose vuelta. Remantando de primera. ¡Pegó en el palo! Y otra vez parecía que el Nacional estaba embrujado. ¡Y Zabala! ¡Defrente al arco libre! ¡Entró y le pegó derecha! ¡Y al fin entró! ¡Se abrió un arco para Nacional! ¡Carajo! ¡Nacional 1! ¡Prasa Colonia 0! ¡Con el parque rugiendo! ¡Con el parque de pie! ¡Con el parque alentando! ¡Nacional no va! ¡Con el parque de pie! ¡Mini al parque de pie! ¡Mini al parque de pie! ¡ pelota en el palo y por suerte por suerte, esa suerte que no fue esquiva, la pelota le fue a un jugador de Nacional, apareció Zavala el otro que entró notable en el partido Zavala para convertir el 1 a 0 totalmente merecido de nuestro querido Nacional Viviste el gol con pasión tricolor